Un minuto, mire, muchos de nosotros no entendemos cuál es esa estrategia energética del gobierno de Estados Unidos en materia de petróleo y energía. Hay que tomar en consideración que desde 1973 el gobierno de Estados Unidos planteó un programa de independencia energética y de autonomía energética, ya que Estados Unidos y Norteamérica siempre venían comprándole a otros países del mundo petróleo para convertirlo en energía y otro tipo de productos. Sin embargo, desde 1973 establecieron un programa para que no estuvieran sujetos a los vaivenes de las decisiones de otros países. Y si parece que esto ya va culminando. Tenemos en estos momentos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo. Él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel mundial y colaborador de este espacio y del periódico El Punto Crítico. Ramsés Pech, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, consultándote como siempre, preguntándote, oye, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos de Norteamérica y en este caso de su presidente Donald Trump en materia de energía y petróleo? Bueno, lo que hay que ver ahorita con lo que dijo el presidente Donald Trump es sobre las restricciones que tenía el expresidente Obama anteriormente para lo que le llamaban ellos lo de las fracturas hidráulicas que se hacían en la parte de Shell Gas y Shell Oil, la reactivación de la utilización del carbón para generar energía eléctrica y la reactivación para poder sacar más hidrocarburos. ¿Esto qué quiere pasar? Que Estados Unidos, como lo comentaste al inicio, ya es quien va a controlar el precio del mercado, del precio del hidrocarburo y el que va a poner las reglas para los futuros años. Ya en estos momentos Estados Unidos de Norteamérica es uno de los productores más grandes del mundo, ¿no? Con 10 millones de barriles diarios. Sí, es la tendencia que tiene el 4109 y su tendencia a producir 10 en este fin de año. Y el año pasado exportaron, acuérdate que en el 2015 quitaron las restricciones que podían exportar hidrocarburos y han exportado 500 mil barriles de crudo ligero. Y su tendencia es en el año 2020 exportar alrededor de 2 millones de barriles diarios. Y con el ducto que va a venir de Canadá, que también el presidente Obama acaba de decir que se construye de Canadá a Estados Unidos, el Canadá va a importarle ahora 5 millones de barriles diarios, probablemente, y con esto compraría crudo barato y exportaría crudo caro. Con todo esto que está sucediendo a nivel mundial y en especial en Estados Unidos, con esta producción de, nos dices, para fin de año, de 10 millones de barriles diarios que ya están empezando a exportar el petróleo, ¿qué representa el que en México se haya hallado por parte de esta empresa italiana uno de los yacimientos más ricos de petróleo del mundo? Bueno, lo que hay que pensar es que la empresa que anunció esto, es una fase exploratoria, tiene que perforar tres pozos más para delimitar el área. Esto quiere decir que a partir del día de hoy, más o menos, para que empiece ese campo a producir, económicamente estamos hablando como en el año 2020, 2021, no es de forma inmediata. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las acciones que estamos viendo ahorita, ahora México va a empezar a incrementar su producción, pero hasta el año 2025, y probablemente de los dos millones que tenemos hoy, que está produciendo por menos Pemex, junto con las compañías, probablemente hasta el 2025, 2028, podamos tener una producción entre 2.8 y 3 millones de barriles diarios, pero ya estaríamos tarde, porque ya no tendríamos la misma calidad de hidrocarburos. Ram Césped, ¿esto hacia dónde nos lleva? Porque si hay sobreoferta en el mercado mundial de hidrocarburos, ¿realmente los precios del petróleo van a seguir bajando o piensas que se van a ir manteniendo? Lo que dice Estados Unidos ahorita le vamos a llamar que es el punto de equilibrio, ya lo encontró, el punto de equilibrio que él ya vio que le conviene para su economía es entre 50 y 55 dólares el precio del barril, porque anteriormente le costaba 50 dólares extraer un barril en la parte de chelga, hoy le cuesta más o menos 30 dólares, es decir, que ahorraron en costos, y con esto también el precio del combustible está entre 1.95 y 2 dólares con 10 centavos el galón, es decir, el punto de balance ya lo encontraron, y ahorita lo que está haciendo Estados Unidos es que va a controlar el precio del barril, porque acuérdate que va a salir el Reino Unido de la Comunidad Europea, y si Escocia sale del Reino Unido, el Mar del Norte, acuérdate que lo controlan Noruega, Escocia y la parte de Gran Bretaña. Entonces con esto lo que va a ver Estados Unidos es que va a tener una oportunidad que el Western Texas se posicione como el precio de referencia en las bolsas de valores. ¿Y esto a dónde nos llevaría a los mexicanos? Ahí pensando en que tenemos que ir indagando lo que hicimos antes, que fue en el 2004, que no invertimos en infraestructura. Hay una correlación que hay que hacer ahorita, en la parte de industrias de exploración y extracción hay que preguntarnos primero, ¿hay infraestructura? Sí o no, para poder sacar el hidrocarburo. Si no la hay, no hay la necesidad de hacerlo hasta que no tengamos infraestructura. En los combustibles, como está lo de la temporada abierta, que hoy 30 de abril, la zona de California y Sonora ya deben estar en un mercado abierto a partir del día de hoy. La pregunta que se hace uno en esa área es, ¿hay mercado para hacer infraestructura? Sí o no. Esas son las dos preguntas que hay que hacernos en México. Y para que podamos lograr lo que hizo Estados Unidos en 40 años, si hiciéramos la misma cronología, es decir, que como en el año 2040, 2050, podríamos ser autosuficientes si nos ponemos las pilas desde el día de hoy. Bueno, pues por lo menos esa generación a la que yo correspondo no nos va a tocar vivirlo, pero ojalá que empiecen a planear a largo plazo para que nuestras nuevas generaciones puedan vivir un futuro mejor. Muchísimas gracias, Ramsés Pech Razo, por tu información y tus comentarios. Gracias, que tengan buenas tardes y buen fin de semana. Ramsés Perracho Razo, especialista en temas de petróleo, energía a nivel mundial. El maestro, con todo respeto, Ramsés Pech Razo. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Pero...